Hoy vamos a hablar, al contrario de lo que venimos haciendo en los últimos tiempos, de las cosas positivas que está haciendo este gobierno, que en los últimos programas fue muy criticada por nosotros. Por nosotros siempre tuvimos la postura de apoyo crítico. Y a veces las críticas eran más que los apoyos, no por acciones nuestras o decisiones personales, sino por acciones del gobierno con las que nos estábamos de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo ahora son la inclusión en el presupuesto de los fondos para la construcción del Canal de Magdalena. El Canal de Magdalena es una obra provincial, que se va a hacer en la provincia de Buenos Aires, pero requería fondos del Estado Nacional y ahora los fondos están. El presupuesto falta ser aprobado todavía, pero desde el Ejecutivo se mandó. Así que con eso estamos muy de acuerdo porque Argentina no tiene salida al mar, tenemos que salir por el puerto de Montevideo y eso es la pérdida de soberanía y pérdida de fondos más, un montón de cuestiones más que las planteamos en programas anteriores. Otro tema interesante que vamos a apoyar de este gobierno es el aumento considerable del presupuesto también de ciencia y tecnología. Ningún país florece sin una política industrial y una política de ciencia y tecnología. Eso no cambió, eso es histórico desde que empezó la revolución industrial en Inglaterra. Se requiere política industrial y política de ciencia y tecnología. Después también se presentarán algunos y se van a presentar otros, 11 proyectos vinculados con la cuestión de los medios audiovisuales. Algunos recuperando cuestiones de la original ley del Servicio de Medios Audiovisuales, la 26.522 del año 2009, que por el decreto 267 de diciembre de 2015, casi al subir al gobierno, Macri cercenó. La ley está vigente pero tiene muchos artículos que fueron cercenados por el macrismo a poco de subir al gobierno. Pero la ley sigue estando vigente. Tercero, otra cosa importante es, aparte de esos 11 proyectos, que aparte de recuperar eso también plantean algunas cuestiones que la ley no contemplaba. Por ejemplo, la cuestión de las plataformas, los servicios de Google, Yahoo y demás. Y también de la cuestión de la pauta oficial y demás. Hay un montón de cuestiones nuevas que no estaban contempladas en la ley original. Después, fue hace unos días, Argentina ingresó al BRICS. Es el BRICS un agrupamiento de cerca del 40% de la población mundial, y con casi el 30% de la producción mundial. En donde están China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica y ahora estaría Argentina. Otro punto interesante es que se estrabó hace unas semanas el financiamiento chino para las obras hidroeléctricas en Santa Cruz, pero no solo para la provincia de Santa Cruz, sino para toda la Argentina. Estos puntos son todos positivos y nosotros, dentro de la propiedad del apoyo crítico, los elogiamos y aplaudimos. Porque esto fortalece al Estado, a la Nación, no nos ha ido independiente, pero al menos no estamos totalmente en la órbita de Estados Unidos al intervenir China en ese financiamiento. Y bueno, por lo demás, mantenemos nuestra postura con respecto a la cierta inacción del Gobierno Nacional y ciertas objeciones al superministro Massa, que lo nuestro parece algo totalmente extravagante, porque nadie está... Todos se lo hacen a Massa, como si fuera un Salvador. Me hace recordar a cuando empezó Cabano. Gente que supuestamente estaba en las antípodas, pareciera que Massa hace el trabajo sucio, resuelve cosas y es el Salvador. Un Salvador por ahí no querido, pero un Salvador... Nosotros no pensamos que sea así.